En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad Y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran despiertan ilusión Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de inota idealidad Que impresionada por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar Señoril, yo te comparo con una santa diosa, longina, seductora, cual flor primaveral Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar Señoril, yo te comparo con una santa diosa, longina, seductora, cual flor primaveral Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil Ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil Oh, oh 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 Gracias.